No es ni siquiera una sensación. La Venezuela real es otra. La Venezuela de verdad, la de carne y hueso, la que se descarna cada día, no es la Venezuela que va a comprar los bodegones, ni la Venezuela que va a los restaurantes chavistas en Caracas, ni la de los militares que, bueno, que tienen acceso a una cantidad de insumos importados. Bueno, a los generales, me refiero a ni siquiera a los generales, a los del alto mando militar y a la élite, que es donde realmente alcanzan este tipo de privilegios. La Venezuela de carne y hueso, la Venezuela real, es una Venezuela que está pasando hambre porque no hay que hacer mayor elaboración para solamente mirando lo que hay alrededor. Pero quien vive hoy en Venezuela sabe y yo lo sé porque tengo familia y porque tengo amigos y porque todos los días habla con gente allá y tratamos en medio, en medio de esa, en medio, digamos de ese desastre, de ese desmantelamiento del país. Si intentamos hacer trabajo político no es fácil porque la gente está en una lucha por la supervivencia, es luchar para que, bueno, para que los delincuentes no te asalten, es luchar para que, bueno, en la buceta de pronto, bueno, un asalto colectivo en la buceta, es luchar para ver si ese día o esa semana habrá agua o esa semana habrá electricidad o sea electricidad. Entonces, bueno, no hay el Internet. Es una Venezuela donde no hay trabajo, no hay trabajo, no hay industria. El chavismo acabó con la industria petrolera. Entonces, el que no esté conectado a través de alguna de las redes del sistema patria o conectado a alguno de los partidos de la falsa oposición, el que no está conectado a eso, no le caen las gurusas de eso, del régimen chavista. Entonces, ¿cuál sensación de recuperación económica en un país que está prácticamente peor que en la miseria? En un país que no produce lo que come, en un país donde ni teniendo el dinero se consiguen las cosas. Entonces, esa es una sensación fabricada por el régimen chavista con esos ejércitos de robots que tienen en Twitter y en las redes sociales para dar la idea de que no, no, si hay una hay una hay una hay una recuperación y la falsa oposición está obligada a hacer el juego. ¿Por qué la falsa oposición lo hace? Porque ellos necesitan que haya cierto ánimo de esperanza en la gente para que vuelvan a ir a votar, para que la gente vaya a votar y mientras la gente vaya a votar, ellos seguirán argumentando. Bueno, no, o sea, representamos a esos venezolanos. La inmensa mayoría de los venezolanos no se sienten representados ni por el chavismo ni por la falsa oposición. La inmensa mayoría de los venezolanos están en modo de supervivencia. Los que no pudieron o no quisieron salir de Venezuela, por las razones que sean, saben perfectamente que la lucha es la lucha diaria. Todos los días es toda una aventura para ver cómo se va a sobrevivir en un país donde no, donde prácticamente falta todo y falla todo. Pero para esa gran parte de la población, porque están los grupos privilegiados, que son los conectados con los partidos de la falsa oposición, que son la gente, esas maquinarias. No, esos activistas, esos que van a buscar firmas, esos que van a buscar votos. Bueno, esos que viven de la política. Bueno, a esos sí les caen esas gurusas, pero en realidad, aparte y bueno, y esa es la otra realidad. La gente tiene que inventarse cualquier cantidad de actividades legales o ilegales porque no hay manera de vivir decentemente en Venezuela. ¿Dónde hay trabajo? O sea, ¿dónde se consigue? El gobierno acabó prácticamente con todas las industrias y esto en realidad a lo que ha llegado, a lo que hemos llegado, es prácticamente a ser un país de mendigos. Tanto los que nos fuimos de Venezuela, que estamos deambulando por todas partes del mundo, como los que se quedaron en Venezuela, que no tienen medios materiales dignos para poder vivir. En estas condiciones es realmente, digamos, audaz que el régimen chavista intente decir que hay una recuperación basado no sé en cuáles estadísticas, porque ellos son así, ellos inventan y simplemente dicen que hay eso y bueno, y es así. Pero no hay, digamos, una constatación. Por el contrario, lo que sí vemos es que, bueno, que todos los días las cosas, estas son fallas que se siguen acumulando. Y con un efecto lamentablemente compuesto de toda esta crisis está el problema de la pandemia, el problema del coronavirus, donde el régimen, bueno, no toma medidas con echarle la culpa a Estados Unidos de que no reciben vacunas, de que están aislados. Bueno, hay una serie, una serie de justificaciones, pero además se pone en evidencia el descalabro de todo el sistema sanitario hospitalario en Venezuela, donde desde antes de la pandemia ya la crisis, la salud estaba en crisis y ahora pues es mucho peor, pero ahora es más sensible y se nota porque es una situación que está prácticamente fuera de las manos del gobierno. O sea que ellos lo que están haciendo es anunciando cifras y bueno, el que está conectado pues se vacunará, el que no pues está la buena de Dios. Y en todo ese proceso de deterioro, lo único que yo creo que se puede hacer es tratar de refugiarnos en nuestras propias convicciones morales, de refugiarnos en la familia, porque a la final no son los partidos, es la familia, el núcleo familiar, el papá, la mamá, el abuelo, y resistir hasta que nosotros esperamos que esto necesariamente debe cambiar. Va a cambiar, pero no somos adivinos y simplemente tenemos que prepararnos para una lucha que no es como la que nos prometieron al voltear la esquina. La recuperación de la nación venezolana involucra mucho sudor, mucho esfuerzo, muchas lágrimas, mucha sangre y esto pareciera ser que no nos vamos a salvar, no vamos a hacer la excepción a otros países. Habrá que atravesar ese proceso y es mejor si lo hacemos todos refugiados en familia con nuestras propias convicciones y teniendo, tratando en medio de todo este descalabro de mantener esa fibra ética y moral que nos anime a ser mejores venezolanos a pesar de la barbarie chavista, porque esos son los peores. Gracias.